Hola, soy Raquel Presa García López, nací en Madrid, estudié Derecho en la Universidad San Pablo CEU y soy funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social. Quiero compartir contigo mi experiencia por si, si tú lo consideras oportuno, te pudiera ayudar a optar por una profesión con futuro en la Administración de la Seguridad Social. El técnico de la Seguridad Social pertenece al Grupo A1, es decir, son funcionarios destinados a ocupar puestos directivos y predirectivos en la Administración de la Seguridad Social. El técnico de la Seguridad Social es un experto en la materia, es un cuerpo especializado, conoce perfectamente el ordenamiento jurídico de la Seguridad Social y su aplicación. Existen dos ámbitos de actuación, tanto la recaudación de las cotizaciones como recursos financieros del sistema de la Seguridad Social. Y el otro ámbito de actuación es el reconocimiento y la gestión de las prestaciones de las que son beneficiarios los trabajadores y sus familiares ante situaciones de necesidad. Son prestaciones que seguro que habéis oído hablar de ellas. La maternidad y paternidad, ahora llamado nacimiento y cuidado de menor, incapacidad temporal, incapacidad permanente, jubilación, viudidad. Pero un técnico de la Seguridad Social también tiene funciones relacionadas con la gestión, con la coordinación y la dirección de esta Administración y puede llevar a cabo igualmente otro tipo de funciones igualmente necesarias para su correcto funcionamiento. Puede trabajar en el ámbito de los recursos humanos, de la contratación administrativa. En mi caso concreto, por ejemplo, aprobé las oposiciones y mi primer destino fue en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la Subdirección General de Recursos Humanos y Materiales, trabajando en el ámbito de la formación y capacitación de los funcionarios. Posteriormente, pasé a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social a trabajar en materia de producción normativa, elaboración de normas jurídicas. He trabajado también en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, en la implantación de la Ley de Dependencia y he desempeñado distintos puestos de trabajo hasta regalar de nuevo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica, donde estoy ahora. Un técnico de la Seguridad Social puede desempeñar, por tanto, muchas funciones. Es una... en un continuo aprendizaje puede llegar hasta donde quiera, incluso puede tener proyección en el ámbito internacional, en la Subdirección General de Organización de Asistencia Jurídica, existe un área dedicada, precisamente, al ámbito internacional. Os quiero contar también, a mí me parece importante destacarlo, la posibilidad de movilidad dentro de esta administración, porque es una administración que tiene presencia en todo el territorio del Estado. Por ello es idónea, tanto para aquellas personas que quieran permanecer y realizar su vida y desarrollarse profesionalmente en su lugar de residencia, porque aunque la plaza la puedan obtener fuera existen instrumentos de movilidad para volver a su hogar, como también aquellas personas que, por el contrario, deseen salir fuera y vivir otras nuevas experiencias. Es también importante este punto de la movilidad porque te permite adoptar en un futuro decisiones trascendentales y vitales que pueden implicar un cambio de residencia y sin que por ello se vea comprometido tu puesto de trabajo en la administración pública. ¿Cómo llegué yo a estas oposiciones? Pues probablemente, como tú ahora, por el boca a boca, son unas oposiciones muy poco conocidas y, por lo tanto, hay poca competencia prácticamente por la plaza, tú eres tu propio competidor. Espero, con ello, con esta presentación, haberte acercado un poco más al Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social y animarte a buscar más información sobre estas oposiciones y a tomar la decisión de incorporarte a la función pública como técnico de la Administración de la Seguridad Social.